El canal de la Unión El canal de San Lanzaro se estará desarrollando y llevando a cabo el sexto panel del Seminario de Transparencia Legislativa 2016 hacia un modelo de Parlamento Abierto. Esto le comento que es con el tema Experiencias Internacionales del Derecho de Acceso a la Información y Parlamento Abierto. En este momento está iniciando este sexto panel, por lo cual nosotros lo invitamos a que nos acompañe. Sobre uno de los temas más relevantes de los últimos tiempos, como es el relacionado con la transparencia y sobre todo con la temática del Parlamento Abierto. Bueno, hacerlo, además de como vicepresidenta del Senado mexicano, en mi carácter de presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que como seguramente será el conocimiento de algunos de ustedes, es un órgano legislativo con más de 50 años de tradición, el de mayor tradición en la región, y que en él se dan cita parlamentarios de toda la región y de todos los partidos políticos, lo que hace por demás interesante que temáticas como las que en esta ocasión se estén abordando, nos permita hacer de este tema un tema global, porque sin duda es un tema que las sociedades hoy nos están demandando. Para poder realizar los trabajos de esta mesa, me complace mucho presentar a nuestros panelistas, cada uno de ellos que vienen desde distintas partes de América Latina y también del mundo, y que procederé a comentar algunas de las características generales de cada uno de ellos. De mi izquierda a mi derecha, nos acompaña Pablo Collada Chávez, él es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente y promotor de la iniciativa del Congreso Abierto de Chile. Pablo, quien además es mexicano, hoy se caracteriza por estar presidiendo, ser el director ejecutivo precisamente de la Fundación Ciudadano Inteligente, una organización latinoamericana basada en Chile, que busca fortalecer la democracia por medio del uso de tecnología y de participación ciudadana. En el último año, Ciudadano Inteligente realizó proyectos en más de 10 países de la región, en temas de transparencia electoral y de partidos políticos, así como de estrategias de incidencia ciudadana y de apertura parlamentaria. Bienvenido, nos da mucho gusto contar contigo. Después nos acompaña María Barón, ella es la directora ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo, ella es argentina, es periodista, ha realizado un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Bolonia y es doctorada en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de San Martín. María tiene también una amplia experiencia en estos temas y ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil en su país y en el extranjero con el objeto de reducir prácticas antiéticas de legisladores y de funcionarios públicos. Es, además, integrante del directorio del Fulbright-Sapsack Congressional Fellow y ha publicado nueve ediciones del libro Directorio Legislativo, quienes son nuestros legisladores y cómo nos representan en el nivel nacional y también en otros distritos de Argentina. Ella es fundadora de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa y miembro del propio Sterming Convention Open Government Partnership. Bienvenida, María. Del otro lado, nos acompañan Esteblana Petrivka, ella es legisladora del Parlamento ucraniano, viene desde Ucrania, le damos la muy cordial bienvenida, confiamos que su estancia en México resulte grata, para nosotros nos será muy grato el poder conocer varias de tus experiencias en este tema. En el caso de Esteblana, ella ha sido electa como miembro del Parlamento de Ucrania en octubre de 2014, es miembro del Comité de Asuntos Exteriores y es directora de la Subcomisión de Relaciones Europeas y Euroatlánticas. También ha sido miembro de la propia delegación de Ucrania en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Su perfil incluye actividades de lucha contra la corrupción, derechos humanos y, en particular, temas referentes a la comunidad lésbico-gabe y a la igualdad de género. Bienvenida a México y a conocer tus experiencias. Finalmente, me complace también presentarles a Rafael Rubio, quien es profesor titular y director del Grupo de Investigación sobre Participación y Nuevas Tecnologías en la Universidad Complutense de Madrid. Rafael, quien es doctor en Derecho Constitucional, profesor titular y director del Grupo de Investigación sobre Participación y Nuevas Tecnologías en la propia Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Navarra. Tiene una amplia experiencia en estos temas, en diversas instituciones educativas y también destaca su labor en las elecciones presidenciales norteamericanas de 2008, en las elecciones generales de 2011, 15 y 16 de España y en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú. Seguramente, si el tema fuera la elección de este día, también tendría mucho que aportarnos. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para conocimiento de nuestra audiencia, está planeado tener dos bloques, cada uno de ellos tendrá una duración aproximada de seis minutos. Por acuerdo de la mesa, podrán hacer uso de esos dos bloques de manera indistinta. Pueden utilizar ocho minutos en un primer bloque y la diferencia en el segundo. Después, haremos algunas reflexiones sobre preguntas que nos irán llegando del auditorio y tendrán un bloque final de dos minutos para poder cerrar sus participaciones. En este contexto, quiero hacer y quiero ceder el uso de la palabra a Pablo Collada para poder escuchar sus primeras impresiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Iba a haber una presentación… Ah, buenísimo. Ahí está. Bueno, antes que todo, un agradecimiento a las entidades convocantes. Muchas gracias por esta oportunidad. Curiosamente, como ya mencionaron, yo vengo en representación de una serie de proyectos en Chile y en algunos otros países, pero soy orgullosamente chilango. Muy en breve, les voy a contar, más o menos, no sé si a dónde apuntar… Ahí está. La organización de la que yo vengo, se llama Ciudadano Inteligente, es una organización que tiene más o menos siete años y nace con dos premisas puntuales. Un poco era… existía esta noción de que cada vez la gente, particularmente la gente joven, participaba menos en los procesos públicos y eso era una problemática muy grave. Y, por otra parte, estos grupos cada vez utilizaban más la tecnología para interactuar, interactuar para conversar con sus amigos, interactuar para, no sé, para contar sobre el partido de fútbol, etc. Entonces, un poco la pregunta que le da origen a la organización es, ¿cómo podemos afrontar este asunto de la baja participación, pero también aprovechar que existe cada vez más interacción en medios digitales? Y a partir de ahí empezamos a trabajar en una serie de proyectos, algunos proyectos en temas de acceso a la información, temas electorales. Y pasados algunos años, la organización se entendía inicialmente como una organización que desarrollaba tecnología para el fortalecimiento democrático, que desarrollaba tecnología para el cambio social. Y después de algunos años nos dimos cuenta que los factores estaban bien, pero que el orden estaba mal. Y en ese momento cambiamos el orden de los factores. Y dijimos, somos una organización que diseña proyectos de cambio social en los que la tecnología está incorporada. Y eso me parece importante señalar. Uno de los, dos de los proyectos que voy a mencionar muy brevemente, que trabajamos en la organización, uno fue Congreso Abierto. Era una primera iniciativa de tomar la información del Congreso de Chile y hacerla más accesible para la ciudadanía. En ese sentido empezamos a trabajar durante los primeros años del proyecto, fue scrapear la información que se daba, porque no era información abierta, entonces nosotros la utilizábamos, la procesábamos y la liberábamos para el uso por parte de la ciudadanía. Tuvieron que pasar varios años, y al ratito les voy a contar una historia, para que finalmente pasáramos de este tema, que era un tema técnico realmente, pero que efectivamente transformaba la relación con el Congreso. Ya años después, después de conversaciones justamente muy técnicas, más que políticas, con la gente del Congreso, logramos conectarnos a la información, a la API del Congreso, y obtener la información. Y otra de las plataformas que fue interesante para nosotros fue una que se llamaba Inspector de Intereses. Entonces, lo que hicimos fue, tomamos todas las declaraciones de intereses de los parlamentarios de Chile, igual las scrapeamos para obtener la información más detallada, y las confrontábamos con la agenda legislativa. Entonces, lo que hacía era generar alertas cada vez que existía un potencial conflicto de interés entre los intereses que manifestaba en su declaración él o la parlamentaria y la agenda. Un parlamentario que quizá tenía algún tipo de familiar en una empresa pesquera, bueno, cuando venía la discusión de la ley de pesca, surgía una alerta y decía, bueno, aquí hay un potencial conflicto de interés. No significa que lo haya de hecho, pero hay un potencial conflicto de interés y nosotros lo manifestábamos de tal manera que le decíamos a estas personas, estamos atentos y vamos a estar al pendiente de cómo vaya a ser tu participación, considerando que existe este potencial conflicto de interés. Habiendo dicho eso, bueno, esas fueron nuestras primeras aproximaciones al tema de la apertura parlamentaria. Nosotros tratamos de trabajar, entendemos estos procesos democráticos de un país como todos esos elementos donde se construye ciudadanía y se construye democracia, en los procesos electorales, la relación entre dinero y política, obviamente los parlamentos, y entonces tratamos de preguntarnos cómo podemos agregar valor desde la sociedad civil al trabajo de los parlamentos. Después de hacer estos proyectos y en conjunto con muchas organizaciones, María más adelante les va a también comentar un poco, se crea la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, con el primer objetivo de crear un índice y establecer una serie de alineamientos y decir qué entendemos nosotros por transparencia legislativa, se conforman una serie de criterios que les voy a contar en un momento, creo que no sirve, no sé si alguien me está ayudando, pero… Gracias. Entonces, se publica la primera versión del índice y es una evaluación en la que cada país, organizaciones, son 23, 24 organizaciones en 13 países de América Latina, realicen una evaluación de cómo están sus congresos en materia de transparencia. Al final se procesa la información. Y bueno, básicamente, ahí viene, son 24 organizaciones que promueven la transparencia y se busca como objetivo promover el aprendizaje entre países y también generar un lenguaje común de dónde estamos, cómo está Perú, cómo está Chile, cómo está Argentina, qué cosas podemos también aprender de las experiencias de otros países. Entonces, bueno, ahí tal cual, es una medición independiente, evaluar la existencia y profundidad de las políticas de transparencia y participación ciudadana en los congresos de la región. Siguiente, ¿por qué hacer un índice? Nos da un lenguaje común, permite la comparabilidad temporal y geográfica, muchas veces decimos, no, es que en Inglaterra están mejor y a veces no solemos compararnos con otras entidades que tienen características más similares a nosotros, inclusive en la conformación de sus respectivos parlamentos. Ayuda a establecer prioridades y también permite generar estrategias de incidencia mucho más claras. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay unos elementos de metodología, no voy a entrar a detalle, más bien los invito a que entren a Red Transparencia a la plataforma y que puedan observarlo muy a detalle, porque si no nos llevaríamos mucho tiempo y no tenemos tanto. La siguiente, por favor. No, yo les quería enseñar más o menos algunos de los resultados de esta última revisión. Si bien el resultado final o la publicación de resultados va a ser el 28 de noviembre, cada uno de los países va a tener la posibilidad de mostrar y presentar los resultados de su parlamento en materia de transparencia, va a ser el 28, pero les estoy dando un pequeñísimo adelanto de la información. En términos globales, estamos al 50% de avance en los criterios de transparencia, este en el agregado entre todos los países, o sea, vamos ahí a la mitad en materia de transparencia. Los más avanzados, temas de normatividad y temas de… ¿dónde está el final? Es que no alcanzo a leer. De participación. Los que están más o menos a la mitad, están en temas de presupuesto y temas de participación. La siguiente, por favor. Bueno, ahí está… ¿dónde están algunos de los avances más importantes? Y dónde están algunos de los pendientes más claros. Y ahí me parece importante señalar que en este momento estamos en uno de los… Justamente tras cuatro años de estar trabajando en estos temas de la red de transparencia legislativa, nos dimos cuenta que es necesario también ampliar la discusión sobre la transparencia en nuestra región, en nuestros parlamentos. Y nos damos cuenta que quizá algunos de los criterios, y también quizá lo aborde María, algunos de los criterios de transparencia, si bien nos dan luces, y creo que ha sido un elemento que se ha discutido constantemente a lo largo de los paneles, si bien la transparencia nos da luces sobre cómo están funcionando nuestros parlamentos, está lejos de ser todo lo que necesitamos para entender el parlamento como un espacio realmente abierto. Y esas son algunas de las preguntas que nos surgen a partir de la realización de este índice. Un parlamento transparente es un parlamento más legítimo, un parlamento transparente es un parlamento más eficiente, es acaso un parlamento más cercano, y muchas veces nos damos cuenta que no, son parlamentos que son buenos para chequear, para cumplir con algunas de las inquietudes que existen en materia de transparencia, pero eso no significa apertura. Yo lo voy a dejar ahí en este momento para poder profundizar y hacer un cierre de algunas de las reflexiones de esta materia, pero de momento lo dejaría ahí. Y los invito también a conocer la información que se ha ido generando en este índice a lo largo de estos últimos años. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Pues sin duda creo que él nos ha introducido en lo que es una enorme paradoja. Por un lado, cada vez la gente pareciera que participa menos en los temas públicos, por otro lado, tiene cada día mayor uso de medios electrónicos para poder estar interactuando, y hay también una mayor necesidad de que los parlamentos estemos cercanos y seamos transparentes y seamos abiertos. Con esta primera reflexión yo le pediría a María que nos siguiera abonando en relación con este tema. Por favor. Bueno, muchas gracias, senadora, y muchas gracias a los organizadores. Es un placer para mí estar acá hoy y compartir este panel con Rafa, con Svetlana y con Pablo, también que lo hace el análisis mucho más profundo de lo que normalmente sería. Así que es un desafío también. Bien. Pero como tenemos poquito tiempo, me gustaría tocar algunos ejemplos que me pidieron que diera sobre Argentina, que es el país donde vengo, de la Fundación Directorio Legislativo, y algunos de estos ejemplos de iniciativas que se dieron en Argentina no tienen el efecto y el impacto positivo que nos hubiera gustado, pero los dejo a ustedes para que evalúen y, en todo caso, en la segunda parte de este panel podamos intercambiar. Algunas de las iniciativas que tenemos todas las organizaciones justamente generan el impacto negativo, que es el que nadie busca, pero bueno, en algunos casos, como el caso de Argentina, se da. Y después también me gustaría hablar un poquito sobre lo que es la relación de Parlamento Abierto con toda la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, ¿no?, la OGP. Y cómo la iniciativa también mundial respecto del Parlamento Abierto se juntó ahora a partir de octubre o fines de octubre, principio de septiembre, para poder darle cause a esta acción que está viniendo, desarrollándose, sobre todo lo que es América Latina, mucho más que en el resto de los países en los últimos cinco años. Así que, sin más, algunos ejemplitos. Para Argentina voy a dar tres, más o menos, sí, tres o cuatro relacionados. Hay una experiencia que tenemos en Argentina que es el de acceso a la información pública que genera el Poder Legislativo o que está en manos del Poder Legislativo y que no es más que todo lo que pedimos todas las organizaciones en todos los países y tiene que ver con pedidos de información que hemos hecho al Congreso de la Nación Argentina respecto de quiénes son los empleados, qué tipo de contratos tienen, cuánto se les paga, cuáles son las resoluciones internas que deciden respecto del presupuesto interno de las cámaras y cuántos son los fondos que se dedican para los distintos grupos parlamentarios por parte de la Cámara, las declaraciones juradas patrimoniales y financieras de los legisladores. Entonces, en Argentina lo que hicimos en 2014, más allá de que lo venimos haciendo desde hace más de 10 años, hicimos presentaciones formales o pedidos formales de información pública que no fueron contestados. Entonces, iniciamos lo que le llamamos en general la sociedad civil litigio estratégico. Con esa información o ese pedido de información no contestado fuimos a la justicia y la justicia falló en dos instancias a favor del pedido de acceso a la información de varias organizaciones de Argentina, que son cuatro. Ahora, esto, digamos, el sistema interamericano nos permite por lo menos apoyarnos, en ese momento Argentina no tenía ley de acceso a la información pública, como sí tenemos ahora desde hace un mes. Entonces, el sistema interamericano nos permite basarnos en el derecho a acceso a la información de los tratados internacionales. Entonces, bueno, las cortes de nuestro país, por suerte, siempre se basan en eso y fallaron siempre a favor de las organizaciones. El problema es, no, digamos, el problema está saldado, si quieren, en el Poder Judicial, lo que no está saldado es en el Poder Político. Y cuando digo no está saldado, me refiero a que las cámaras legislativas han hecho argumentos formales respecto de por qué esa información no debía ser pública. Uno de los argumentos solamente para ponerlo sobre la mesa es por qué la Cámara debería, porque además los pedidos son pedidos de entrega de información y de publicación de esa información en las webs de las cámaras. Entonces, uno de los argumentos es por qué la Cámara de Diputados o de Senadores de Argentina debería adecuarse a un pedido de un grupo de organizaciones. Ese argumento así, tan básico como suena. Otro es que las organizaciones que piden esa información deberían demostrar los fines para los cuales querrían esa información. Algo totalmente saldado en términos jurídicos, en términos de derecho internacional y en términos de estándares internacionales respecto de cualquier tipo de ley de acceso a la información pública. Entonces, esa información, para ser corto el cuento, después de dos años, que es ahora, ahora no más, fue publicada muy parcialmente, muy engorrosamente, y cuando digo engorrosamente quiere decir que no se entiende, que está publicada pero que no se entiende, en las páginas web del Congreso, pero solamente como consecuencia de un fallo judicial. Entonces, quiere decir que el pedido de acceso a la información de un grupo de ciudadanos o de un grupo de organizaciones no es viable y sí lo es una decisión de una corte. Este es uno de los ejemplos. Positivo en el sentido que hay información, mayor información publicada en las webs de ambas cámaras del Congreso argentino, negativo en el sentido que no hay legitimidad respecto de los pedidos de acceso por parte de ciudadanos. Ese es un ejemplo. Y esto es muy, muy reciente, les diría desde hace una semana y media, 10 días, en la Cámara de Diputados. El segundo ejemplo tiene que ver, y ahí en las pantallas está visible, es una iniciativa. Hay una iniciativa que empezamos con un grupo de organizaciones también para acceder a los documentos de declaraciones juradas de legisladores, de funcionarios y de jueces. Hicimos un convenio con un diario de alta circulación en Argentina y pusimos toda esa información respecto de, digamos, para trasladar una declaración jurada patrimonial y financiera, que son números y es bastante árida, para que la gente pudiera ahí ver cuántas propiedades o cuántos campos. En este caso, la persona tiene muchas propiedades en edificios, tiene campos, tiene plata, tiene autos, tiene lancha, tractores. Entonces, si uno pone el cursor arriba de cualquiera de los íconos, dice cuánto fue el valor de adquisición, en dónde está situado cada uno de las propiedades, etcétera. Y esto fue en el 2013-14. Y esto basado en una ley de ética pública que establecía que todas las declaraciones juradas debían ser públicas. Ahora, como no lo eran, nosotros las pedíamos. La consecuencia también de esta iniciativa es que la ley fue cambiada y se redujo la información que debía ser publicada en las declaraciones juradas de los legisladores. Por ejemplo, la información de los cónyuges y de los hijos menores ya es una información ahora reservada y antes no. El segundo punto que podía ser positivo era que esta información se publicara efectivamente en las webs de las cámaras perdón, sí, de las cámaras, pero efectivamente eso nunca sucede. Entonces, eso es otro punto, si quieren, negativo. Y para ir con el tiempo que me corre, algunos puntitos solamente sobre lo que es la alianza por el gobierno abierto en relación a parlamentos. Como decía antes, la red mundial por el parlamento abierto lo que hizo fue generar guías respecto de cómo hacer para que los parlamentos generen planes de acción de parlamento abierto. Entonces, OGP o la alianza por el gobierno abierto en octubre lo que hizo fue adoptar esas guías o esa guía y establecer algunos puntos. Un punto es que los próximos planes de acción que presenten los países pueden tener algunos puntos que tienen que ver con medidas que debe tomar el propio legislativo o también pueden generar planes de acción separados que pueden adjuntarse al plan de acción del Ejecutivo pero que tienen que respetar el mismo timeline, el mismo tiempo de producción, el mismo proceso de co-creación y tienen que tener una persona o dos personas de punto de contacto distinta de la del Ejecutivo. Dejo acá, así no me matan, pero después en la segunda parte podemos intercambiar y me quedan un montón de cosas por decir. Gracias. Gracias María. Pues sin duda, por demás relevante de cómo ha ido evolucionando Argentina de un litigio estratégico como ella nos ha contado hasta poderlo ir cristalizando ya en nuevas guías en cómo se hace la implementación de esta información que resulte más accesible para los ciudadanos. A continuación le pediría a... ya perdí a quién sigue... a Pablo, perdón, a Rafael, perdón, a Rafael que nos pueda ayudar con su intervención. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a los organizadores, a los asistentes, a los que veo con una cara de atención infinita que no sé si tiene que ver con que somos lo único que les separa de la comida, entonces siempre es una situación incómoda. Yo voy a intentar marcarme un 3x3, ahora que estamos en México y que el 3x3 está de moda, voy a intentar marcarme un 3x3 que se basa en tres ideas básicas más generales y tres ejemplos concretos sobre aplicación del Parlamento abierto en España. La primera idea general tiene que ver con lo que contaba Miguel en la primera sesión sobre la estructura y el análisis marxista de hasta qué punto es necesario que el Parlamento responda a las necesidades de la sociedad. Y dice Diego Valadez que aquí es bien conocido que todo proceso democrático es un proceso comunicativo y yo creo que eso es un elemento esencial a la hora de entender qué papel juegan los parlamentos en la sociedad moderna. O sea, vivimos en una sociedad de la información, donde la información se ha convertido en la materia prima y esa materia prima afecta a todos los campos y también al político y a veces yo creo que se nos olvida, ¿no? Que seguimos... Se nos olvidan los cambios que se están produciendo en el campo como la velocidad, la confusión entre lo público y lo privado, las mayores exigencias de transparencia, la localización, la fragmentación, la sobreinformación... Hay toda una serie de elementos consecuencia del impacto social a los que el Parlamento tiene que dar respuesta y tiene que dar respuesta en clave de nuevas funciones, que yo creo que sería el segundo punto. Hay veces que tengo sensación de que las aplicaciones de Parlamento abierto están destinadas a hacer todavía más eficaz el Parlamento, pero una eficacia inútil. ¿Inútil por qué? Porque no responde a las nuevas necesidades que la sociedad exige al Parlamento, no responde a las nuevas demandas. Cuando la respuesta del Parlamento abierto es una respuesta puramente técnica, es una respuesta que se dirige solo a la eficacia, olvida que la sociedad hoy a los poderes públicos no les exige eficacia. La eficacia es demasiado fría para la sociedad y siento decir esto, pero esto cada vez se ve más en los índices de la OCDE de confianza en los gobiernos. Antes, o durante las últimas dos décadas, dar respuestas eficaces ha sido suficiente para mantener la legitimidad de los poderes públicos. Hoy las respuestas eficaces no son suficientes. Y en ese sentido entro en el segundo punto. Creo que tenemos que darnos cuenta, y esto es muy obvio, que las principales crisis de la democracia en la primera mitad del siglo XX fueron crisis parlamentarias. Yo creo que a veces se nos olvida. Y como fueron crisis parlamentarias, en la situación actual en la que vivimos, donde hay cierta desconfianza, que también se ha analizado en los procesos previos o en las mesas previas, el Parlamento tiene una gran oportunidad y un gran riesgo. Pero yo creo que es un momento en el que el Parlamento, que ha estado relegado a una función secundaria durante toda la segunda mitad del siglo XX, por lo menos, en la que ha sido sustituida por el Poder Ejecutivo, por otros poderes, puede volver a reivindicar su lugar. Porque entiendo sinceramente, y no es porque me dedique a esto, que el Parlamento es el lugar adecuado para devolver la legitimidad a la democracia. Y por eso, a veces, aceptamos un papel de hermanos secundarios del Gobierno abierto, del Poder Ejecutivo, que creo que no nos corresponde. Es cierto que el Parlamento es la institución, o el Poder Legislativo es la institución, que menos ha experimentado los avances de la tecnología. Y es cierto que el Poder Ejecutivo hemos visto en los últimos 20 años, 30 años, grandes aportes. Pero en el Parlamento creo que vamos un poco retrasados. Pero lo que nos estamos jugando es muy importante. Nos estamos jugando tomar el camino de las monarquías del siglo XIX, un camino en el que las monarquías se convierten en una fuerza meramente simbólica. Y el Parlamento va en ese camino, va en un camino de ser una pura referencia simbólica, que además, al ser simbólica, tiene que ser moral, y cuando no responde con su ejemplaridad a esa moralidad que le vuelve referente, pierde incluso su capacidad de referente moral y simbólico. Ha sido un poco juego de palabras, pero espero que se haya entendido. Bien, en ese sentido, creo que vivimos en un momento bueno. Han pasado 20 años desde... Yo me dedico al Parlamento abierto por agradecimiento, porque cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, el Congreso de Estados Unidos abrió la base de datos ZOMAS, que muchos de ustedes... Y a mí me cambió la tesis doctoral. O sea, pasé de hacer una tesis doctoral, en la que hubiera tardado 20 años, en hacer una tesis doctoral en cinco. Entonces, a partir de ese momento, vi que la tecnología del Parlamento era muy útil, por lo menos para los investigadores. Y es cierto que llevamos 20 años aplicando tecnología al Parlamento. Y hemos pasado por todas las fases en las que se pasa hasta que uno cumple 20 años. Una fase de euforia, de emoción, de juventud rebelde. Y estamos llegando al momento de la madurez. Y ese momento de la madurez es el que exige tener proyectos reales, que se mantengan en el tiempo, y creo que es donde estamos ahora mismo. En ese contexto, o en esa necesidad de alcanzar la madurez, yo quería hacer tres advertencias previas. Y paso con los dos ejemplos. La primera es que generar expectativas que no responden a la lógica parlamentaria conducen a la frustración. Y yo creo que esto es importante. O sea, a veces hablamos del Parlamento como si fuera un órgano absolutamente neutral que se le pueda hacer cualquier cosa. Entonces, es el Parlamento, se podría llamar de cualquier otra forma. Entonces, aplicamos todo tipo de métodos, de mecanismos, de procedimientos que no responden a la lógica parlamentaria. Y, por tanto, acaban generando unas expectativas que están muertas. En segundo lugar, que cuando ponemos excesivo énfasis en lo técnico, acabamos frustrándonos porque no recibimos las respuestas suficientes. Porque los problemas del Parlamento abierto, y esto creo que ha quedado muy claro en estas sesiones, no son problemas técnicos. Son de todo tipo, fundamentalmente culturales. Y yo creo que esto, y con esto acabo esta primera parte, creo que esto es la clave. O sea, que el paso de los 20 años, el cumplir 20 años, tiene que ser en gran medida el pasar de la moda a la cultura. Cuando consigamos que esto deje de ser una moda y empiece a ser una cultura institucional, pues empezaremos a lograr, a conseguir logros o avances. Y el tercer punto, y acabo menos de 30 segundos, es que creo que el Parlamento tiene que empezar a dar respuesta a las nuevas formas de agregación de intereses. Nuevas formas de agregación de intereses que también se han ido a los paneles antes, que han estado muy centradas en los partidos políticos, pero que ya se desenvuelven de formas distintas. Entonces, ser capaz de dar esa respuesta, esas nuevas formas de agregación, son en gran medida el tercer elemento que creo que para este marco teórico sería suficiente. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Pues sin duda nos ha dejado sembrada varias cosas que son evidentes. Primero, que al vivir en una sociedad de la información, es una sociedad que también exige respuestas. Segundo, qué bueno que pienses, ojalá y todos así lo hagamos y coincidamos, en que sean los parlamentos el lugar para devolver la legitimidad a la democracia. Y por supuesto, que pasemos de que sea solo una moda a que forme parte de la cultura. Bien, a continuación le pediría a Esteblana, legisladora de Ucrania, que nos haga sus comentarios. Buenas tardes, señores y señoras. Me siento muy honrado de hablar en esta conferencia. Desinfortunadamente es todo lo que puedo decir en español, así que continuaré en inglés. Gracias, gracias. En mi presentación, me gustaría contestar una pregunta muy provocadora. Me gustaría hacer una comparación geopolítica. Me gustaría compartir mi historia personal y quisiera yo llegar a una conclusión. En realidad, la pregunta es, ¿por qué necesitamos un parlamento abierto? ¿Por qué nos importa un parlamento transparente y que tenga rendición de cuentas? A la gente sí le importa. Es aceptable que el parlamento nada más revele y que trabaje en el interés de la gente y de la sociedad. ¿Es posible que trabaje así? Bueno, pues creo que tenemos que recordarnos que la información, la información es un recurso esencial como cualquier otro, como el agua, como los alimentos, como la comida, como el aire. Y de hecho, pienso yo que la información define hoy la calidad de la vida de las personas y al final también define la distribución de la información y del conocimiento. define la calidad del gobierno, de la gobernabilidad en nuestros países, en nuestras sociedades. Creo yo que en esta imagen el parlamento abierto juega un gran rol y tiene lugar clave cuando estamos hablando de todas estas nuevas sociedades de la información. Era de la información en la que vivimos. A mí me pidieron preparar la presentación porque no podía yo utilizar palabras. Por eso, con esta imagen quiero expresar mi idea. La información, la distribución de la información tiene que ser igual en nuestras sociedades y el parlamento abierto tiene un gran rol en esto. Lo segundo que me gustaría decir es que yo vine aquí y son mínimo un vuelo de 15 horas desde Ucrania hasta México, pero lo que he observado es que vivimos en circunstancias tan similares y nuestros problemas políticos y nuestros éxitos políticos también son muy parecidos. Y lo que estoy tratando de decir es que no se trata de la raza, del color, del idioma, de la nacionalidad, sino que se trata de la disposición de la voluntad política para que los parlamentos sean abiertos. Sepan ustedes que también pienso que la velocidad sí importa. Es algo que está presente. ¿Qué tan rápido vamos a abrir los parlamentos, los gobiernos y qué tan rápido esto tiene un impacto en la calidad de nuestras sociedades? Y en esta carrera tenemos que estar seguros que nuestros políticos cumplan. Vamos a resaltar que yo pienso que no es nada más un derecho a abrir los parlamentos, sino que es una obligación. Otra cosa que me gustaría decir es mi historia personal. Hace tres años era yo activista y era yo una periodista y hicimos una campaña para que los políticos de Ucrania declararan, abrieran sus estados de cuenta, las compañías, sus activos, y todos nos dijeron, no olvídalo. Esto es simple y sencillamente imposible porque la política está tan cerrada que hay personas ricas que son las que manejan el país y vean el sistema de la política. No hay manera en la que los jóvenes puedan tener una influencia en la política ni que puedan llegar a la política. Pero tres años después, yo ahora estoy en el parlamento y en los últimos tres años personalmente fui la coautora de muchas, muchas leyes que se volvieron políticas sin precedentes, anticorrupción. En los últimos tres años adoptamos la legislación sobre el acceso a la información pública. Pudimos adoptar la legislación que hizo que todos los políticos declararan que todo fuera público. Por ejemplo, hoy, yo, el lunes pasado, declaramos todas las propiedades de los políticos. Si tienes un sofá que vale mucho en tu casa, lo tienes que mostrar al público. Si tienes 10 mil en efectivo en tu cuenta, lo tienes que divulgar, publicar a la sociedad. Esto ha sido mucha distancia desde los últimos años, pero estar aquí y compartir esta experiencia con ustedes, y les quiero decir que la misión es posible, los cambios son posibles. Lo que importa es la rendición de cuentas política y la presión política. Ahora bien, lo último, porque casi se me acaba mi tiempo. Tenemos que garantizar que el Parlamento esté abierto y que el gobierno esté trabajando para el interés de la sociedad, pero tenemos que estar seguros que las vidas de los políticos sean sumamente incómodas por nuestra presión. Y lo segundo, tenemos que estar seguros también de que el Parlamento abierto no es para nosotros, no es para la sociedad civil, sino que es para la gente, para la gente en las calles. Lo que tenemos que hacer es hacer este compromiso, participación, eslabón con la sociedad en general, para que ellos sientan que nosotros estamos trabajando a su favor. Eso es todo. Muchas gracias. Pues tienes razón, Esbeclana. Ahora, aunque estamos en regiones muy distantes en el mundo, definitivamente las características y las preocupaciones que aquejan a la sociedad y la responsabilidad de los parlamentos son muy similares. En ese sentido, y dado que es el objetivo de este panel hacer esta discusión para poder saber cuál es el estado que existe en materia de parlamentos abiertos frente a la crisis de legitimidad política y analizar estas experiencias, me gustaría en esta segunda ronda escuchar cómo se puede profundizar desde sus distintas ópticas. Pablo, por favor. Bueno, justamente me estaba acordando de una conversación que me pareció muy relevante. Fue una conversación cuando estábamos trabajando ahí con un grupo de senadores en Chile y justamente estábamos ahí tratando de ver unos asuntos de apertura de la información de las comisiones y de cómo se podría eso convertir en un espacio de cuenta pública mucho más cercano. Y evidentemente, como podemos imaginar, había un conjunto de resistencias, resistencias que tenían que ver con A, a nadie le interesa, B, es que es mucho más trabajo, C, es que hay cosas que quizá no tiene sentido abrir. Y en esa conversación, básicamente nosotros desde Sociedad Civil tuvimos dos argumentos que nos parecieron muy importantes, o bueno, un argumento muy importante. Y básicamente lo que les decíamos es, a ver, esto va a suceder, esto no está a discusión, no es algo que quizá vendrá en algún momento y será interesante, o sea, la apertura parlamentaria es algo que ya no tiene vuelta de hoja, no es algo que realmente estemos pensando en que es un volado a ver si sucede o no sucede, es algo que va a suceder. Los esquemas de mayor tecnología en los parlamentos para transparentar la información no es algo que quizá vaya a darse en algún día, va a suceder sí o sí. Y eso, el parlamentario que te diga que no está seguro, te miente, porque yo creo que todos sabemos que eso es algo, es una realidad inequívoca e irreversible. Entonces, básicamente uno de los planteamientos que nosotros le hicimos fue, bueno, señores senadores, un poco aquí la pregunta más clara es esta, ustedes, ¿quiénes quieren ser? ¿Ser las personas, las últimas personas que se resistieron a esta transformación o fueron las primeras personas que lo abanderaron? Así de sencilla, como pudo haber sido esa pregunta, la verdad es que tuvo un éxito muy grande y eso permitió que se agilizara muchísimo la apertura de información y fue uno de los elementos muy claros. Entonces, me parece importante señalarlo así, o sea, ya no estamos aquí discutiendo si la tecnología va a llegar o no, ¿existen grandes brechas? Sí existen grandes brechas, mañana va a haber más gente conectada de la que hay hoy, mañana va a haber más acceso del que hay hoy, entonces es cómo llegamos a ese acceso, mañana va a haber más transparencia en el trabajo de los congresos, ya no es algo que esté a discusión, va a suceder, ahora cómo convertimos esa transparencia en una dinámica diferente. Y en ese sentido, nada más para cerrar, me parecen importantes hacer dos comentarios. Para mí, más allá de los índices, de los datos, existe un elemento que me parece particularmente importante y que creo que hemos trabajado poco en estos dos días, o que se ha mencionado poco en estos dos días, y que tiene que ver con la confianza, y que tiene que ver con el vínculo y cómo entendemos la relación entre la información que se transparenta y la confianza que se genera. Y eso no tiene que ver con otra cosa más que con un diálogo constante. El Parlamento Abierto es una promesa de transformación, y es una promesa que tiene que ver con cómo tú planteas la información que abres, los espacios que abres. Si tú abres un espacio, abres una información y solamente es un trámite, sin duda eso no genera confianza, eso es algo que no modifica la relación, eso es algo que no te manifiesta como una entidad vulnerable. Yo creo que los ciudadanos estamos en ese momento en el que necesitamos reconocer que la vulnerabilidad de nuestras instituciones nos permite acceder a ellas y transformarlas y fortalecerlas. Eso para mí es uno de los elementos más importantes. Yo no sé si necesitemos que toda la ciudadanía sea experta en Parlamento Abierto, pero lo que sí me queda claro es que toda la ciudadanía necesita sentir que puede confiar en sus parlamentarios y que en esa vulnerabilidad él se asume como una parte responsable y capaz de fortalecer ese vínculo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Pablo. Gracias, porque hasta en el manejo del tiempo nos da confianza, que es finalmente lo que los propios ciudadanos hoy exigen. Yo genero muy poca confianza. Adelante, María, por favor. Un poco previo a la pregunta que la senadora lanzó, me parece importante como rever un poco por qué queremos, por qué somos tan cabezaduras con el tema del Parlamento Abierto y por qué estamos luchando hace años y es una lucha casi personal respecto de la apertura de estos órganos que son parte de las instituciones de gobierno. Y me parece que, obviamente, son muchos los elementos, pero es interesante para atraer a otras personas y organizaciones al debate y tratar de trabajar de manera conjunta, es revisar por qué, ¿no? Y nosotros creemos, en general, la comunidad de las organizaciones, creemos que un Parlamento Abierto genera mejores políticas, creemos que un Parlamento Abierto genera más participación y cuando hay más participación, obviamente, las políticas que se generan son mejores, porque no solamente es... estamos pidiendo o propiciando la participación solamente para saber qué pasa, sino también para propiciar la participación de conocimiento técnico que existe en nuestras sociedades y que está buenísimo que ese conocimiento técnico sea parte de la solución que se genera en nuestros congresos para nuestras sociedades. Y también, obviamente, las instituciones parlamentarias son las instituciones de control en nuestros gobiernos, entonces, cuanto más fuertes y más transparentes, mejor van a poder ejercer ese control. Entonces, digo, habiendo dicho esto, me parece que se ha trabajado mucho en los últimos cinco o seis años por parte de la comunidad internacional y de las organizaciones de los distintos países sobre qué es un Parlamento Abierto, cuáles son los 10, 15 o 20 puntos que definen un Parlamento Abierto. Y hay de los cinco años a esta parte, quizás 10 años para atrás, no había tantas herramientas, entonces, cuando íbamos a hablar a nuestros congresos, nos miraban con cara de frunciendo el seño y de qué me estás hablando, y hoy hay de todo, hoy hay declaración de transparencia parlamentaria, hay índice de transparencia parlamentaria, hay leyes modelo respecto de acceso a la información, de lo que se les ocurra, hay una red de organizaciones, hay una red de parlamentarios por las Américas, por la transparencia, hay la Alianza por el Gobierno Abierto y dentro de la Alianza por el Gobierno Abierto un grupo de trabajo del Parlamento Abierto. Entonces, ya no hay tanto de qué estamos hablando. Es un poco lo que decía Pablo, el tsunami vino y si uno no quiere adaptarse, bueno, esa cuestión personal de cada uno, digamos, ya hay como un... está aceitado el concepto, lo que se quiere y hacia dónde va el mundo, en términos de tecnología, en términos de apertura y demás. Pero me gustaría dos, tres cositas más. Uno es, un poco lo que decía Svetlana, esto de la famosa voluntad política, hay países en donde no hay voluntad política, sí que es a su voluntad política en algunos poderes, en algunos estamentos, no en el Congreso de la Nación, en Argentina, por ejemplo, no hay voluntad política en el Congreso de la Nación, lo digo abiertamente, se los he dicho a ellos también. Así que falta un poco eso, tenemos el concepto, tenemos los documentos, tenemos las organizaciones, tenemos a la justicia, nos falta la voluntad política. En Colombia hay una experiencia muy cortita y muy interesante del presidente del Senado que acaba de terminar su mandato, que él, digamos, hizo propio lo que es el concepto de parlamento abierto y dijo acá, esto va a tener que suceder sí o sí, y él cree, o yo creo acertadamente, de que la burocracia del Senado no sabía un poco, no tenía tan claro qué era el concepto de parlamento abierto y de qué es lo que las organizaciones pedían, etcétera. Entonces, él mismo, él propio organizó una capacitación dirigida por él, el panel estaba él solo, en donde le daba como un curso de capacitación a toda la burocracia del Senado y donde les explicaba qué es parlamento abierto, qué son comisiones abiertas, qué se necesita, qué no se necesita, y aquellos que faltaron a la cita fue a los medios y les dijo los nombres, los apellidos, las personas que habían faltado. O sea, el compromiso de este legislador fue y es, obviamente, alto. Y después, obviamente, tenemos países en donde uno no imaginaría que hay mucho interés en parlamento abierto y ese es, por ejemplo, el caso de Paraguay y Paraguay es uno de los únicos países de América Latina que ya creó un plan de parlamento abierto en, digamos, de modo co-creado con sociedad civil y legisladores. Así que esos ejemplos nada más y dejo acá. Muy bien. Muchas gracias, María. Bueno, como verán, nos han ido dando matices de cómo las herramientas y todo lo que tiene que ver con ese piso firme se ha ido desarrollando y sin duda el ingrediente fundamental tiene que ver con la voluntad política. Le pediría a Rafael Rubio nos complementar a sus ideas iniciales. Además de lo que han dicho Pablo y María que yo creo que va en la línea de que es evidente que el parlamento abierto sirve para mejorar las cosas, yo creo que hay un principio básico que también usamos mucho para convencer a los parlamentarios al menos en España que es que incluso que en el parlamento se hacen las cosas muy bien y que la gran mayoría de los diputados y los senadores trabajan por el bien común y hacen las cosas muy bien. El problema es que muchas veces no se enseñan. Y decía Aguilar Camín que a mí es un escritor mexicano que me encanta que la razón no es ni la mitad de las cosas y tener razón ni una cuarta parte. Y yo creo que a veces una de las grandes resistencias que nos encontramos en los parlamentos es bueno, pero si es que lo estamos haciendo bien, ¿por qué vamos a cambiar o por qué? Pues yo creo que porque esta es la clave. O sea, la clave es que no basta con hacer las cosas bien, hay que enseñarlas, por decirlo de alguna manera, o hay que dialogarlas o comunicarlas de una manera más clara. Yo creo que en ese punto, por centrarme en uno específico, hay mucho que avanzar. A la hora de abrir los parlamentos en el tema de la comunicación. Creo que estamos abriendo parlamentos para públicos movilizados políticamente, o sea, para gente muy interesada en política y creo que en eso se están haciendo grandes avances, como decíamos, o sea, en la apertura para aquellos que ya están interesados en política, me parece que los parlamentos abiertos están avanzando. Pero creo que para la apertura a la población general de la que se ha hablado bastante que no está interesada en política, la política de parlamentos abiertos hasta ahora está siendo un gran fracaso y creo que hay que reconocerlo. O sea, los parlamentos no están consiguiendo llegar a la población general y ahí eso también es un reto de la apertura, ¿no? Y en ese campo yo creo que es donde hay que trabajar, o sea, trabajar en el campo de la comunicación desde una perspectiva de segmentación, por ejemplo, ¿no? Es decir, vamos a ver a qué públicos queremos llegar y vamos a ver cómo podemos llegar a los públicos entendiendo las nuevas lógicas de desintermediación, ¿no? O sea, que es verdad que quizá los medios ya no son lo más importante o el único medio para llegar al público general, pero tenemos que entender cómo funcionan esas lógicas de desintermediación y comunicar, o sea, comunicar institucionalmente para aprovechar esos canales, ¿no? Pues, por poner ejemplos, los canales específicos en las redes sociales, por ejemplo, de las comisiones, pues de una forma u otra son para un público altamente técnico, pero empiezas a discriminar la información y empiezas a ir llegando a cada uno. Los juegos de los que se nos hablaba esta mañana nos hablaba Cristiano empiezan a abrir abrir el campo a públicos distintos, pues más jóvenes o con un interés más bajo. Bien. En segundo lugar, yo creo que por la forma de comunicar de hoy en día los parlamentos abiertos en general están comunicando, o sea, están haciendo streaming, por llamarlo de alguna manera, perdón por la palabra técnica, de una manera muy buena, ¿no? O sea, están comunicando lo que dicen y lo que hacen de una forma fehaciente y lo que comunican es información oficial y claramente incontrastable. Pero claro, con los datos no se construyen historias y cuando los parlamentos se limitan a transmitir datos, pues la población general no recibe esa información, ¿no? Y yo creo que ahí también hay mucho que trabajar, ¿no? O sea, el ser capaz de convertir información oficial y verificada en información que se da en tiempo, que muchas veces es uno de los grandes problemas para la comunicación parlamentaria, que se da en tiempo y que se da con interés informativo, que sirve o que interesa a la población general. Y en ese campo yo creo que también que también hay mucho que avanzar, ¿no? Por seguir con ejemplos, en España el Congreso ha aprovechado dos ocasiones muy concretas, la coronación de Felipe VI y la muerte de un expresidente, Adolfo Suárez, para tratar de contar historias de una manera diferente y a través de sus canales en redes sociales logró generar un interés que creo que las cámaras no habían conseguido nunca. ¿Por qué? Porque contaban historias de interés y en el momento en el que había que contarlo, cuando no 12 horas después con una nota oficial que es como habitualmente comunicamos en los parlamentos, ¿no? Pues yo creo que con ese enfoque es a centrar el tiro, saber a quién hablamos y tratar de llegar a un público más amplio creo que es una de las formas de abrir el parlamento. Muchas gracias. Le pediría a Svetlana su segunda intervención. Creo que todos los parlamentos cerrados tienen sus propios caminos para volverse abiertos, pero al mismo tiempo definitivamente hay algunas recetas que nos pueden ayudar. En mi mente, en primer lugar, obviamente es el cambio de la cultura, es para mejorar los políticos, a los gobiernos, a los presidentes y quién es el mejor parlamentario para lograr estos cambios. En mi experiencia, en mi país, estas son estas personas que solían ser activistas de la sociedad civil que exigieron la apertura, que estaban monitoreando y que estaban viendo a los políticos corruptos. Y cuando ellos se volvieron políticos, en realidad, trajeron una cultura nueva. Mi primera recomendación es la participación política. Creo que muchas de las personas que hablaron en los paneles y que estuvieron sentados pueden ser magníficos políticos que pueden lograr cambios. La diferencia. Mi primera recomendación es hablar con los políticos y que se responsabilicen y que hagan estos cambios desde adentro. En Ucrania, lo que fue muy, muy eficiente fue la unidad. Cuando nosotros exigíamos acceso a la información pública desde mi parlamento, había 100 periodistas que se unieron, crearon una coalición e hicieron una campaña enorme a nivel nacional. Y todas las mañanas el presidente recibía 100 mensajes de los periodistas en su teléfono celular diciéndole, tú eres el político responsable de que nuestro país se vuelva más democrático. Y les tengo que decir que esto está funcionando cuando los políticos sienten la presión de la sociedad civil y de los periodistas. Saben que tienen que hacer algo. al menos deshacerse de ellos, ¿verdad? Pero nada más se logra a través de cambios. Tercera recomendación es sobre la participación de la gente. Lo que hicimos en Ucrania, la apertura, la transparencia, la rendición de cuentas. Esto es algo tan difícil de explicar. No son temas sexys. Es muy difícil hacer que la gente hable de esto y que hagan algo al respecto. Tenemos que ver que los políticos y los activistas de la sociedad civil interesados es que hablen de contenido amigable para el usuario, que sea enriquecedor lo más posible, que sea lo más simple posible, que sea lo más entendible posible para que la gente en realidad entienda que se trata de mi propia vida. No es algo que esté pasando aquí nada más en el Congreso. Y la última receta es sobre el desarrollo de políticas. Lo que hicimos en Ucrania decidimos que iba a ser no nada más cuestión de los políticos, sino que nosotros redactamos la legislación en las organizaciones de la sociedad civil. Trabajamos con los centros de análisis apegándonos a las prácticas mundiales e introdujimos la agenda del Parlamento. Les dijimos estas son las 50 leyes que tiene que cumplir el Parlamento y empezamos a promoverlo. Y vimos que la gente de India, los políticos, hay personas que dijeron eso es lo que hace la historia. Quiero dejar un legado después de mí. Entonces nos volvimos amigos en el Parlamento. Ellos registraron las leyes y fue como podemos lograr los resultados. El último punto es que la sociedad civil no puede ser ni menos ni peor los legisladores. No pueden ser menos que las organizaciones de la sociedad civil. Entonces estos cuatro temas pueden ayudar significativamente. Muchas gracias. pues por demás interesantes las tres recomendaciones que hoy nos hace nuestra invitada. Quisiera para esta última intervención de nuestros panelistas tienen dos minutos de darles a conocer algunas de las preguntas de nuestro auditorio. Una va dirigida a todos y es cómo calificarían la experiencia de México en cuanto a Parlamento Abierto en comparación con cada uno de los países que ustedes ya han platicado algunas de sus experiencias. Cuáles ven que son las fortalezas, los avances, los retos y los desafíos. También para todo el panel alguien pregunta si ante tanta información, ante tanta manipulación que también sobre la misma se pueden tener por los distintos actores, cómo podría un Parlamento Abierto tener el control de que las cosas efectivamente fueran las auténticas y evitar incluso la manipulación mediática. Después de manera específica a Pablo le preguntan y va relacionada con la anterior que ante la necesidad de atender la vulnerabilidad de la sociedad, qué rol deberían de tener los medios de comunicación. A este plan le preguntan cuál ha sido los beneficios que ha tenido el gobierno y la sociedad de Ucrania en la implementación y ejecución del modelo Sistema de Parlamento Abierto. Y en el caso de… no sé por qué me falta tu nombre, de Rafael, en el caso de Rafael, pues también le preguntan cuáles son algunos de los comentarios que consideran en relación con el Parlamento Abierto para que la sociedad sufra un evento extraordinario y le interese exigir transparencia en la administración pública, tal como pasó en México después del terremoto del 85, donde surge una sociedad cada vez mucho más activa y hablan de algunos temas como los que han enfrentado México en relación con fracos electorales, temas como la Casa Blanca, en fin. Esas son algunas de las preguntas que hace nuestra audita. Por favor. María. Empiezo con la pregunta sobre la experiencia de México. La verdad que todavía expongo mi visión y después obviamente la persona más autorizada es Pablo acá a mi izquierda. La verdad que todavía está por verse, no podría decir que es negativa, pero hubo en el 2014 una expectativa enorme por parte de la sociedad civil de México y también de una expectativa internacional muy muy grande cuando hubo un avance enorme respecto al Parlamento Abierto, se celebró la semana del Parlamento Abierto acá en el Senado creo que fue en septiembre o octubre también y hubo muchos avances y esos avances aún no se materializaron, no quedaron sobre tinta y se implementaron entonces todavía falta, en ese momento había una una serie de actores que lideraban la iniciativa por decirlo un modo esos actores se fueron del Poder Legislativo entonces medio quedó sin liderazgo nos falta que alguien lo tome y que efectivamente dé el batacazo del Parlamento Abierto en México y es algo que la comunidad internacional creo que está esperando mucho quizás ustedes no lo ven desde adentro pero México es un país que genera en realidad todos los parlamentos nos copiamos de todos los parlamentos hay muchas redes y muchas relaciones desde el punto de vista de política pública o de normativa que se genera en los congresos hay mucho intercambio del mismo modo se da con estas iniciativas de parlamento abierto unos van conversando con otros y eso genera que se vayan avanzando en distintas iniciativas en los demás países y México es o fue y esperemos que retome un líder en la materia la pregunta de la manipulación mediática no la entendí demasiado me parece que se refiere a los medios que toman información respecto de la que produce en los congresos y entonces tergiversan algún tipo de datos me parece que eso pasa en todos los países que se yo la semana pasada hemos tenido una conversación similar en Argentina con una serie de parlamentarios y trazamos algunas posibles acciones para que eso no suceda pero en general nosotros siempre pensamos que al principio cuando uno resguarda información y en algún momento la libera se generan ese tipo como de suspicacias por parte de la prensa también es muy fácil convocar a la prensa que escribe sobre lo que sucede en los parlamentos que es bastante poca en términos de personas y tener una conversación respecto de que efectivamente es lo que sucede o no y cómo leer la información que sucede estamos llenos de notas en los diarios sobre el presentismo de los legisladores si van o no van nosotros como organización es un debate que no comentamos respecto si los legisladores van o no en muchos de nuestros congresos los promedios de legislación anual en términos de cuánta cantidad de legislación se sanciona anualmente se mantiene a lo largo de los años entonces no es motivo como para poder decir el que no fue está en Cancún tomando sol así que me parece que creo que iba por ahí la pregunta y la última respecto de Argentina ¿había algo? Sí dice que si para Argentina crees que se ha avanzado en cuestión de parlamento abierto no 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 digamos alguien decía antes que efectivamente hay un montón de gente y cuando digo gente me refiero a parlamentarios que toman el tema y son en cantidad numérica muchos más que antes eso efectivamente está sucediendo ahora plan e intención de que eso suceda institucionalmente lo veo difícil por ahora obviamente las organizaciones siguen empujando empujando y cuando se da la oportunidad avanzamos también a través de la justicia ¿no? por el caso que conté Muy bien muchas gracias no sé si quiera Pablo continuar o le damos la palabra a esta Islana y terminarían con los caballeros adelante por favor en primer lugar sobre la comparación entre México y Ucrania yo pienso que sepan ustedes Ucrania vivió eventos dramáticos hace dos años tuvimos la revolución democrática en contra del presidente autoritario y después de eso tuvimos las elecciones anticipadas el nuevo poder en nuestro país estaba movilizado y vivió en un escrutinio tremendo por parte de la sociedad civil por eso el parlamento estaba desesperado estaba deseoso y estaba mucho más propenso para así hacer cambios entonces creo que estamos adelantados a la situación de México en los dos años hemos podido tener una legislación mucho más progresista que en los últimos 25 años después del colapso de la Unión Soviética y son cosas muy progresistas acceso a la información pública transparencia de nuestras finanzas públicas todo este tipo de datos abiertos entre otras cosas ahora bien la pregunta sobre la manipulación o qué tan abierto puede ser el parlamento bueno sepan ustedes creo yo como periodista yo creo que en esta sociedad en la que vivimos a veces no importa si esta hojita sea blanca o negra yo puedo decir que es negra pero es blanca pero la gente nunca la bebe entonces me va a creer que es negra porque por el volumen de información que comparto por la creatividad con la que lo convenzo entonces si importa que tan cuanto y que tan eficientemente nos comuniquemos y los parlamentos abiertos en particular en esta área cuál es el tipo de información que compartimos con la sociedad cuál es la calidad de la información que diseminamos en nuestros países y pienso yo que mientras más eficientes deshomeamos más fidedignos vamos a ser y si tenemos esta manipulación y estas campañas de desacreditación y las luchas constantes entre los grupos políticos que han abusado de los medios si importa que se comparta la verdad y el último punto sobre los beneficios del parlamento abierto en Ucrania sepan ustedes que yo pienso que lo más importante que estamos tratando de decir a toda la gente el beneficio más grande es que haya más dinero mientras más abierto más dinero abre nuestros bolsillos como porque esto permite que los políticos roben menos porque si muestran el presupuesto del parlamento ya no van a poder abusar el presupuesto si muestran a quienes todo como se está utilizando ya no van a poder contratar a los parientes para que nada más tengan acceso y ni les paguen si ven las solicitudes que mandan como miembros del parlamento no van a poder abusar de los instrumentos legislativos para cabildar a favor de sus intereses mientras más abierto el parlamento entonces más dinero en los bolsillos de los contribuyentes contesto contestar a las tres a la primera la de la manipulación informativa yo creo que sustituir la lógica de la cantidad de información por la lógica de la atención y de la credibilidad hoy para transmitir información y para que esa información llegue no basta por hacer más notas de prensa que el resto sino que es necesario que esa información comparte competir en el mundo de la atención donde los competidores son todos no son otros competidores políticos son la voz el gran hermano o lo que sea ser capaces de competir en ese escenario de la atención que como decía Pedro antes la comunicación parlamentaria sea sexy y que pueda competir también en el de la creibilidad cada vez que el parlamento pierde creibilidad comunica de una forma mucho menos eficaz a partir de ese momento entonces yo creo que esos son los dos elementos atención y creibilidad sobre la situación de México respecto a nuestros países pues yo miro con mucha envidia la sociedad civil mexicana o sea como en el tema del parlamento abierto por lo menos hay un gran grupo un gran número de asociaciones de la sociedad civil que creo que desde hace unos años están haciendo un trabajo estupendo ¿no? dices ¿cómo puedes convertir eso o sea ¿cómo es compatible eso con el análisis que hacía María ¿no? pues yo creo que si hay que pensar en próximos pasos o sea yo básicamente pensaría en formalizar vías de colaboración entre las instituciones y la sociedad civil que en el fondo no deja de ser otra forma de confianza de la que veníamos hablando antes ¿no? si me fío de la sociedad civil le delego una serie de funciones de control de rendición de cuentas que es que solo se puede hacer desde fuera dos garantizar su sostenibilidad o sea yo creo que uno de los grandes problemas de la sociedad civil mexicana es que no deja de ser una sociedad civil financiada cosa que no pone en duda su independencia creo pero si su sostenibilidad a largo plazo en España lo hemos vivido un pequeño boom de sociedad civil que en años ha ido por problemas de financiación ha ido decayendo entonces yo creo que uno de los grandes retos de esta sociedad civil de la que estamos hablando es garantizar su sostenibilidad económica independientemente de las instituciones y en tercer lugar lo que decía antes de las élites conseguir que la sociedad civil que la información parlamentaria con la colaboración de la sociedad civil sirva para llegar a una sociedad no interesada políticamente y cuál es el efecto en Estados Unidos hablan del efecto antrax que es lo que generó la informatización del congreso en Estados Unidos cuál es el efecto hay un momento en el que preguntaba alguien para que el parlamento mexicano se abra definitivamente yo es que soy muy poco creo muy poco en momentos concretos cuando estamos hablando de procedimientos e instituciones el tiempo y la consolidación de los procesos y consolidar la cultura lleva tiempo y por tanto yo creo que es más bien el ser capaz de dar las respuestas que la sociedad demanda en momentos concretos en momentos especialmente críticos como los que señalaba quien hacía la pregunta pero yo creo que más que un momento definidor lo que hay que hacer es ser capaz de dar la respuesta adecuada más cercana a las necesidades de la sociedad en momentos concretos donde esta crisis se plantea muchas gracias rafael le pediría a pablo su comentario muchas gracias voy a tratar de vincular algunos de los puntos uno de los de los que particularmente me resulta que una de las grandes desafíos que tenemos en américa latina en materia de democracia tiene que ver con los medios de comunicación la concentración de los medios es uno de los problemas más graves y tiene que ver con la manera en la que la ciudadanía se relaciona con sus autoridades también como las autoridades mismas son capaces de vincularse con sus diferentes entornos ahí yo creo que hay muchísimos desafíos y nos llevaría otros dos días de discusión hablar sobre la democratización de los medios no voy a entrar ahí pero sin duda creo que es uno de los desafíos pendientes también creo que ya lo mencionó Svetlana también en la manera en la que generamos otros flujos de información y ahí yo quisiera abordar dos puntos importantes uno tiene que ver con los medios independientes tratar de fortalecerlos tratar de consumirlos más y también tratar de cuestionarlos creo que existe otra flexibilidad ahí pero también hay un tema con las organizaciones de la sociedad civil y yo creo que en México y en América Latina hay muchas congresos a la ciudadanía de una manera diferente y yo creo que es uno de los grandes desafíos la información que sucede que se genera en el congreso no es información de fácil consumo necesita ser y lo siento para los que lo sean necesita ser abogado para entender muchos del trabajo que se construye que se genera que se debate que se dialoga y es bien difícil acceder esa información entonces ahí yo los invitaría digo aquí en México hay muchas iniciativas fundar tiene iniciativas de acercamiento de la información parlamentaria borde político acerca la información de una manera más sencilla nosotros y aquí traigo un poco de materiales si los quieren ver ahí están a disposición de tratar de facilitar esa información y en ese sentido creo que uno de los grandes desafíos que tiene que ver con México respecto a otros países hay un tema por ejemplo en Chile es un legalista una vez que se puede haber una discusión muy profunda pero una vez que se legisla la legislación tiene muchísima fuerza y existen transformaciones institucionales muy fuertes vinculadas a la legislación en México por ejemplo existe la ruta de acción de parlamento abierto y yo creo que ha costado mucho trabajo realmente avanzar consistentemente hacia allá y en ese sentido yo creo que uno de los grandes desafíos tiene que ver con que los diferentes actores que forman parte de la construcción de esa comunidad de parlamento abierto dejémonos de entender cómo que unos hacen y otros critican yo creo que tenemos que entender que los profesionales de la crítica o dejar de pensar menos en con una óptica de que de un lado se trabaja y del otro lado son profesionales de la crítica y entender que en la medida en la que la mayoría de los actores que forman parte de esta comunidad sean profesionales de la colaboración y la apertura ahí seguramente va a haber una menor brecha entre lo que se plantea lo que se planea y lo que se hace gracias pues muchas gracias muchas gracias a todos nuestros panelistas como ha quedado constancia esta tarde sin duda se trata de un tema de la mayor trascendencia también de la mayor complejidad que hay herramientas muy sólidas que ya expertos como los que hoy nos han acompañado tienen que exige voluntad política y por supuesto una gran participación ciudadana ya hay principios y hay propósitos muy claros en relación con parlamento abierto que van desde la información legislativa la calidad de la información la participación de todos los actores y que sin duda poderlo cristalizar como una realidad exigirá de la participación de todos agradezco a todos sus intervenciones perdón porque me tocó ser la mala de la película esta tarde en cuanto al tiempo pero sin duda es sumamente importante cada una de sus expresiones gracias a todos ustedes muchas gracias senadora de esta manera se llevó a cabo el sexto panel titulado experiencias internacionales del derecho de acceso a la información y parlamento abierto en el cual expertos en el tema de diversos países platicaron sobre las experiencias que ha tenido su lugar de origen con la implementación precisamente del parlamento abierto ante esto los presentes afirmaron que el parlamento abierto ayuda a transparentar los congresos de los países así como permitirle a los ciudadanos el derecho por supuesto a la información a tener una mayor participación ciudadana y a la rendición de cuentas de esta manera como usted pudo observar se desarrolló y se llevó a cabo precisamente este sexto panel yo con esto me despido no sin antes por supuesto agradecerle su atención e invitarlos también para que continúen muy al pendiente de la programación de la señal del canal del congreso el canal de la unión hasta la próxima de la de la de la de la